Ya estamos de vuelta acá a la hermandad, precisamente estábamos hablando de uno de los pactos con el diablo, en los artistas básicamente. Si usaba antes, era de creencia popular. Que cierto tipo, por ejemplo, en la época de los famosos mesteles juglaría, por ejemplo, en la Armenia, se sostenía que muchos juglares entonces juzgaban haciendo pactos con el diablo para perjudicar a la gente. Y mucha gente les pagaba para precisamente actuar a través de su arte y así perjudicar. Y después, en algunos tiempos, decía Benante Paganini, que le decían el violinista diabólico, porque la forma como ejecutar violencias es muy difícil de imitar. También pintores, se decía del Bosco, por ejemplo. Del Bosco. Del Bosco, perdón. Del Bosco se decía exactamente eso. Hay una obra que se llama Lo demoníaco en el arte. Y ahí hay que leer esa obra y darse cuenta cómo, a través de lo que es, por ejemplo, el mal uso de la proporción áurea. El uso de la abraxa, que es una especie de cernícalo, que hace precisamente que es una forma diabólica. Y de ahí viene la palabra abracadabra. Abraxa sabracadabra. Abraxa sabracadabra. De triángulo invertido. Ahora, en Chile le agregamos después el patita cabra, pero eso lo agregamos aquí. Pero abracadabra. Enseguida, la ruptura de las proporciones áureas. Yo conozco una iglesia, por ejemplo, de este señor, de los templarios, que hace tres rupturas de las proporciones áureas. Generalmente la persona que no es técnica en arte no se alcanza a dar cuenta. Pero cuando mira, ya sea una construcción, o mira un cuadro, o mira cualquier obra de arte, y se altera la proporción áurea, uno se da cuenta que algo anónomo va. Perdón, ¿la interacción del demonio solo se podría vivir en esto? ¿En los estadios de la creación o también en los estadios de maldad? Por ejemplo... No, es que no, hay una cosa. Y el problema que hay en estos casos, por ejemplo, de los músicos satánicos... De creación. ...es que crean estados en los oyentes de verdadera histeria colectiva. Y que realmente se contagian en una posición que son capaces de hacer cualquier cosa. Ya, pero... Eso es parte de la leyenda del Club de los 27. Bueno... Porque el pobre Paganini era un genio. Si estoy de acuerdo... Yo dije que le hice, ¿la? Yo dije que lo fuera. Perdón que te salga ahí. Yo sé grabar mi la orden. Porque está el estadio de la creación artística del que estamos hablando. También hay actores que han muerto en los 27, también hay pintores, escultores y músicos, por supuesto. Pero también hay gente que... Por ejemplo, el asesino de Las Vegas. 64 años de edad. El asesino de Las Vegas, 64 años de edad. Que planificó una matanza atroz. ¿Hay intervención ahí del demonio? ¿Se puede hablar así o solamente un problema mental? Yo creo que no hay problema mental. ¿Qué problema de Dios? ¿Por qué? Salvo sus padres que eran medio psicópata, este hombre no tenía ningún antecedente personal que pudiéramos decir que fuera depresivo, que fuera exitoso, económico, un hombre rico, un hombre de familia constituida. Y en el fondo, misteriosamente, incluso la policía todavía no ha podido resolver cuál sería aquello profundo que lo ha movido precisamente para cometer esta crisis. Cristiano. Uno tiene que recordar que, mira, frente a mismas situaciones, personas actúan distinto. En el caso de este psicópata, por ejemplo, otro desadaptado social del asesinato en Las Vegas, uno nunca tiene que olvidar que, mira, la maldad son potencias negativas y oscuras que llevan y controlan los comportamientos humanos. Por lo tanto, son regiones de vicios, de corrupción, de oscuridad en el sentido moral de la palabra. Entonces, cuando uno dice, ¿por qué actúo así? Muchas veces por impulsos que son de carácter espiritual y negativos. Entonces, uno no puede descartar la presencia de la maldad, y en este caso, de los demonios, o del mismo diablo, o del anticristo, ante acontecimientos tan brutales como en la muerte y el asesinato como lo que vimos. Pero hay una cosa, no hay que dejar de lado también el libre abendido. La persona es libre, salvo que esté poseída. Pero la persona es libre. Por lo tanto, entonces, todo el mundo podría alegar su irresponsabilidad por el hecho de estar constituida de este tipo de personas que no es que el doctor. Yo creo que tú estarás de acuerdo, Vanessa, con que estos estados psicóticos también facilitan la conexión con planos inferiores. Sí. ¿Qué llaman planos inferiores ustedes? Yo llamo demonios. Astral. Es lo mismo. El plano astral bajo. Ah, sí. ¿Por qué no dice demonios, Brenton? ¿Por qué cobran tantas vidas? Porque estoy hablando de los planos. No, 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 no. No, no, no. 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 Luego, en la hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicar.